¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Iberia! ¡Bienvenidos a chicas en esta grandísima serie! ¡Y vamos a continuar! En fin, compañeros, vaya episodio de ayer que parece que pasamos un poquito de miedo con el tema de la logia y nuestro Vaporeon que lo está haciendo absolutamente todo menos lo que vamos a hacer hoy que hoy tenemos que enfrentarnos contra a priori los Reyes Católicos que es un combate doble que me da bastante, pero bastante, pero bastante miedecito y otra cosa es que no puedo salir, no puedo salir de este gimnasio o sea, acabo de... continuo grabando después de... justamente después del episodio de ayer y realmente no sé, no sé cómo Kona salir de aquí, no tengo ni idea Ok, entramos por aquí, ¿puedo salir ahora? Hola, Drowsy, ¿qué tal? Drowsy Hoy va, ¿me lleva al principio? Drowsy ha dormido un Pokémon de tu equipo No me jodas, Drowsy, me cago en mi Kona ¡Al Nilok! Me cago en la Kona Por cierto, le he dado un caramelo raro a Lara Porque... es que como no me dejes salir de esta... de este gimnasio, estoy en la mierda O sea, como no me dejes salir es que estamos en la mierda ¿Puedo salir? No puedo ir para atrás ¿Qué cojones, tío? Vale, hola, buenas tardes La culpa del paro es de los Pokémon que nos quedan los puestos de trabajo Eh... Como no pueda salir de este gimnasio Eh... es un bug Es que no sé si es un bug o no lo es Vamos con Acróbata a muerte Porque Acróbata puede efectivamente con todos Con Acróbata, evidentemente, es por dos Más el staff a favor, etcétera, etcétera Con Busken, vale Vamos a tope con Lara, vale Acróbata, yo creo que lo me ha dado a un golpe Pero es que necesito Necesito saber cómo va esto, eh O sea, necesito saber cómo va esto Porque no tengo ni idea Mientras... O sea, lo que estoy haciendo es intentando Que ninguno de los Pokémon Que no están cancelados para el gimnasio como Nilok Eh... puedan pelear O sea, puedan estar a tope de vida, quiero decir Para... para el combate Si es que no me deja ir a curar Que tiene toda la pinta de que no me van a dejar ir a curar Me cago en la cona, tío Me vas a quemar, ¿verdad? Me vas a quemar, ¿verdad? Me vas a quemar, ¿verdad? ¡Me quema Lara! Me cago en la cona, tío Me cago en la cona, tío Si los he meto a Nilok, tío Si los he meto a Nilok Me cago en mi puta madre, tío Me tiene que dejar curar, eh O sea, me tiene que dejar curar, sí o sí, eh Como no me dejé curar Estamos en la vergota Pero en la vergota, bien xiao Vamos con golpe aéreo, obviamente ¿Le he matado un golpe? No le he matado un golpe Patada, salto Cago en mi puta madre, tío Estamos jodidos, eh Como no me dejé ir a curar Estamos jodidos Me tendría que dejar ir a curar O sea, no tiene sentido que no me deje ir a curar Yo lo siento, pero no tiene ningún tipo de sentido O sea, no tiene ningún tipo de sentido ¿Me dejas tú? A lo mejor se ha hablado con esta gente No, tío, no me deja No me deja, joder No me deja Vale, pues vamos a intentar Poner al vapor en de primeras Por si acaso le tienen que quemar Para guilzar o no sé qué polla Pues que lo haga Que se lo haga Nilok Vale, hola, buenas tardes Han puesto un filtro nuevo en Snapchat Que te pone la cara de un Pikachu Ya llevo como 2342 fotos subidas A Instagram con ese filtro Qué tonta, tío Ha estado bien, vale, ha estado bien No te lo voy a negar Ha estado bastante bene Ok, otro más Que este no quiere pelear O sea, no quieres Me está rayando esto, eh Me está rayando entre mucho y muchísimo Vamos con Ferrarios No puedo Es que no puedo No puedo, eh Es que no puedo Es que no puedo ¡Es que no puedo! Me está rayando Mabua, 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 mabua Vale, hit molly Vamos con golpe aéreo ¿Le he matado un golpe? No le he matado un golpe, amigos Patada salta alta Cuidado, cuidado, cuidado Me cago en vivo Me cago en la cona, chicos Chicos, chicos, chicos Amigos y amigas Acróbata Ferrarios quiere aprender acróbata Obviamente Quitamos golpe aéreo Y que aprenda acróbata Obviamente Vale, pero ahora le tenemos que quitar, eh Le tenemos que quitar ahora Hitmonchan ¿Va a tener puño trono? Espero que no, eh Espero que no tenga puño trono, eh Vamos con Will Porque me... Bueno, soy gilipollas Creo que sí Soy absurdamente gilipollas Prende un poco de tipo de siniestro, tío Puño hielo Me huele, me huele que sí, eh Golpe aéreo Que no tenga puño led Puño trono, por favor Puño hielo Vale, puño hielo sí lo tiene Vale, golpe aéreo Gancho alto Golpe aéreo Y ya estaría Vale Problemas, eh Problemas en Avenida Folagor 05, eh Problemas en la Avenida Folagor 05, hermano Has luchado contra el CID Nación Burgos, mi ciudad Pues no, no he luchado contra el CID Vale, aquí están Oh, 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 oh Oh, oh, quiero llorar ¡Vamos! ¡Hostia! Gracias Gracias, la verdad Gracias Madre mía, ¿qué tiene, tío? Un Galate ¿Y esto qué es? ¿Qué es ese Pokémon, chicos? ¿Qué es? Creo que es el B-Sharp B-Sharp forma Iberia Madre del puta Amor hermoso, amigos Vale Galate es psíquico Así que Lara está jodida aquí, eh Lara está jodida aquí, amigos Vale Ferrario Quítale el objeto Obviamente Acróbata y Acróbata, eh Vamos con el dúo Acróbata, eh El dúo Acróbata Es que vamos con esto Vamos con esto, amigos Vamos con esto, sí Porque es que no voy a sacar al Smirgol Yo creo que así Es que si no me lo paso así Si saco al Smirgol da un poco igual Y el Munchlax no lo he beleado Vamos con esto Que sea lo que Arzus quiera Go Aquí tenemos a una joven promesa, querido Fernando Sin duda, parece prometedor Pero estar a la altura de nuestra grandeza Antaño expulsamos al invasor de Iberia Ahora es el momento de expulsar al entrenador indigno de nuestra batalla No te contengas, joven Nosotros no lo haremos Ok, hermanos Quinta Medalla de Pokémon Iberia Líderes reyes católicos quieren pelear Tienen 5 Pokémon Pangoro y Krabobinable Madre mía Madre mía, chicos Madre mía A ver El problema es si tiene algún ataque de tipo Roca Que lo va a tener Lo van a tener O sea, lo van a tener Es algo que yo doy Lo doy por hecho, eh Lo doy por hecho, amigos Y de vuelta al Pangoro Y Acróbata al Pangoro Y nos lo cargamos Y nos lo cargamos, ¿verdad? Ahí Baili de vuelta Le quita una puta mierda Y eso que es siniestro, tío Yo flipo Vamos con Manuel, eh ¡Manuel! ¡Manuel! Acróbata Mátalo, 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 mátalo Mátalo, mátalo, mátalo ¡Vamos! ¡Vamos! A ver el Krabominiable ¿Vas a tener puño trueno? ¿Vas a tener puño trueno? Porque como tengas puño hielo Puño hielo Un PS Un puto PS Madre mía, tío Madre mía, tío Madre mía Madre mía Puño hielo No tenía que haber cambiado Al Tail on Flame Me cago en mi putísima madre Protect Si va a hacer puño hielo Will lo mismo es lo mejor Vamos con Will Vamos con Will, ¿vale? Aunque el Galate Vale, retira el Krabominiable Y saca Toxicroak Ahí va la Protect Y el Galate Psicocorte No afecta Ah, no, me protejo Vale A ver El Galate Es posible que haga algún ataque tipo lucha ahora, ¿eh? Soy siniestro lucha, amigos Pisotona el Galate Me va a hacer un ataque tipo lucha Va a hacer un ataque tipo lucha ahora, amigos Va a hacer un ataque tipo lucha ahora, amigos Seguramente Vamos a quemar al Footballer A ver cómo va la vaina Vale, me acabo de dar cuenta Soy absurdamente subnormal Ah, no, no, no soy subnormal Vale, perdón Perdón, perdón ¿Qué han hecho, tío? He perdido la concentración No me jodas, tío ¡Envenenas, tío! ¡De verdad! Cago en mi puta madre Madre mía lo que quita el pisotón de Manuel Es que Manuel es Dios Vale Me he desconcentrado porque he visto que tenía un Pokémon a nivel 45 Y he dicho ¡Coño! El Pokémon máximo está al 44 Pero no, es que está al 45 Vale, me he equivocado Vamos a hacer pisotón No, vamos a hacer protección Otra vez Y que este haga golpe aéreo A nadie Espérate Es que no Creo que prefiero hacer pisotón Y golpe aéreo y cargarme el Galate Ahí va el golpe bajo No me va a quitar demasiado Tijera X No me va a quitar demasiado Vamos, bien Lo que pasa es que tiene Pokémon bastante más rápidos Ahí va el golpe aéreo ¿Cuánto le quita? Le mata, le mata, le mata, le mata, tío Golpe crítico, vale Pues a lo mejor el pisotón Espero que golpea al Toxicro, ¿a qué? Espero, quiero, deseo, ¿eh? ¡Manuel! Ahí está Bien Y le quita un huevo Es Dios, ¿eh? Es putamente Dios Lo que pasa es que no me va a dejar cambiar de Pokémon ahora Porque estamos en un combate doble Normalmente los combates normales se me deja cambiar Pero ahora no Ahora no Vale, ahí va el puto Cravo ¡Mirábol! Vale Protect Tenía puño hielo Ferrarios Ferrarios, vale Bisharp Será lucha, ¿no? Deduzco El Bisharp será lucha A ver, protección ¿Qué me haces ahora? Avalancha ¿En serio, tío? Avalancha a los dos, tío ¿Por qué? Me parece increíble esto, tío Me parece increíble, tío Si Manuel se ha protegido ¿Por qué ha golpeado a Manuel, tío? ¿Y cómo ha quitado tanto la avalancha, tío? Alucino, tío Alucino, tío Te juro que alucino muchísimo, tío Muchísimo ¿Cómo me ha quitado tanto, tío? Pisotón Y patada salta alta Cabeza de hierro A Manuel Aguántalo, por favor Te lo pido Lo aguanta bien No es muy eficaz Manuel retrocede, tío Patada salta alta Lo falla, tío Venga, tío Me parece increíble O sea, me parece espectacular esto, eh Me parece espectacular Espectacular me parece, vamos Espectacular La puta mala suerte que estoy teniendo Increíble ¡Increíble! Voy a tener que curar, eh A los dos Voy a tener que curar a los dos ¿Qué hace cambiando todo el rato, tío? ¿Puedes parar? Gracias Bueno, me viene que cambia, la verdad Porque voy a curar a los dos Va a hacer avalancha El hijo de la gran puta Del que era abominable ese El que era abominable Es un puto problema, tío Aunque la avalancha me la sopla La verdad, crítico Venga, hazme más si puedes Hazme más si puedes Hazme más crítico si puedes Me cago en mi cona A ver, pisotón Vamos a cargarnos Es que me lo tengo que cargar Me lo tengo que cargar Patada salta alta No, es que no me lo falles, eh O sea, como me falle ya dos Ya, o sea Es para mear y no echar ni gota, eh Para mear y no echar ni gota Ahí va el pisotón Y la patada salta alta A ver lo que le quita la patada salta alta Le va a matar, le va a matar Muere, 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 muere ¡MUERTO! ¡Bien! ¡Bien! Vale, 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 vale Vale, mía, por un momento pensaba que perdía el bloque, eh Bueno, espérate Es que esto no ha acabado Protección Y demolición Puño de drenaje Madre mía lo que quita, eh Tengo que quitar de en medio a Will Ya Danza espada Problemas Problemas para el B-Sharp Ahí va la demolición Le quita un huevo, eh Tiene que haber hecho patada salta alta Me la tenía que haber jugado con patada salta alta Me la tenía que haber jugado con patada salta alta, amigos Me la voy a jugar Con la patada salta alta Voy a curar Me sale mal porque fútbol y lara están muy jodidos Pero es que tengo que hacerlo, sí o sí Tengo que curar a Will Y en el turno de Will Hacer patada salta alta al B-Sharp Para matarlo A ver ¡Va! 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 Ahí va la polla lociva Hace polla lociva en vez de puño de drenaje Lo cual es perfecto Me envenena, me cago en mi putísima madre Demolición Al Manuel no le va a matar mucho Bueno, sí puede, sí puede ¡Buah! Lo mata, tío Lo mata por el ataque Por el ataque que se ha subido Patada salta alta, vale Tiene que morir ¡Tienes que morir! ¡Vamos! He perdido dos vidas, chicos Estamos en la puta mugre Estamos en la mugre En la mugre En la mugre estamos ¡Vuelo! ¡Vuelo! Y demolición Ahí lo llevas Puña nociva lo falla Bien Qué bien hecho, coño Bien hecho, fola Bien hecho Por mi parte creo que lo he hecho de puta madre No le quita nada a la demolición Vale Pata salta alta y ya estaría El bueno tiene que matarlo Mátalo, por favor, te lo pido Mátalo, mátalo Muere, 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 muere ¡Bien! Madre mía Agridulce Agridulce Este Gimnasio, chicos Agridulce Este gimnasio ¿En serio? ¡Uy! Digo, con lo mismo se quita daño ahora Lo cual me hubiese rayado, la verdad Pero no Ahí está, amigos Ahí está Ahí está No todos son capaces de llegar hasta aquí Algunos se pierden por el camino Otras simplemente vuelven a casa Pero tú que has demostrado tu valía Te has ganado el derecho a portar esta Medalla Vale, chicos Quinta medalla Talonflame fuera, tío Qué mala suerte Hace avalancha un puto crabo binable, tío Hace avalancha un crabo binable, tío Alguien me puede explicar qué es esto, tío Alguien me puede explicar qué es esto, tío La madre que me parió Me da la cápsula defensa y V Pero estamos en la absoluta mierda, eh En Bilbao Ahora tengo que ir a Bilbao, chicos Y tengo que ir bien O sea, tengo que ir ya de ya, básicamente Ay, hermanos Manuel y Ferrarios fuera Manuel y Ferrarios fuera Y Vaporeon sigue estando cancelado para el siguiente gimnasio Me cago en la cona Dime que no hay más peleas Por favor, te lo pido, eh El Pokémobil está sonando Videollamada en trata del profesor Félix ¿Qué pasa? ¿Hola? Tío, espérate, la cámara Pulana, ¿estás bien? Me he entrado en los sucesos ocurridos en Barcelona He perdido dos vidas, ¿vale? Profesor Félix Joder, cómo no voy a estar Voy a estar mal Pues ya está Menos mal que no has sufrido el daño alguno En fin, te llamo para decirte que he hecho un descubrimiento muy importante Tengo respuestas Respuestas de todos los sucesos misteriosos que se están dando en Iberia Por favor, remonte conmigo en el Museo Guggenheim de Bilbao Es muy importante Gran museo, por cierto, eh Gran museo Gran museo, pero Pero en lo que está muy mal ahora mismo, eh En lo que está jodidamente Pero jodidamente mal Madre mía, tío Madre mía, madre mía, madre mía El tema vidas Hay que hacer algo con el tema vidas O se acaba la serie, tío Es que lo estoy viendo, eh O sea, lo estoy viendo Garra afilada Espérate, vamos a quitarle la garra afilada Mala suerte, tío, que O sea Que la avalancha El Kingler Se haya protegido y ahora sí golpeé Y luego, evidentemente, mata a Tylonflame Porque es por cuatro Me ha parecido escandaloso, eh O sea, me ha parecido bastante escandaloso esto, sinceramente lo digo, eh Sinceramente lo digo Tengo seis, doce, trece Me quedan dos vidas más la vida Cero, creo Si la memoria no me falla, eh Y encima uno de ellos era Kingler Que la verdad es que se la ha sacado en este gimnasio, sinceramente Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Once, doce, trece Me queda la vida catorce La vida quince Y la cero Tres Pokémon Tres Pokémon, chicos Tres Pokémon Wow Wow Rock Raff, obviamente Aunque sinceramente creo que me gusta más el Este, el caja de leche Pero el caja de leche aún no evoluciona Y Carolina que tiene restos Carolina tiene restos, amigos Y el Sebo Es molto importante Carolina, eh O sea, un Snorlax creo que me puede dar La security, eh La gran seguridad, sinceramente lo digo Vale, pues nos vamos de Valladolid Con una derrota A ver, no es una derrota porque no hemos perdido el bloque Pero, pero, pero Si es un problema El haber perdido dos Pokémon, eh Si es un problema Es con combate doble, chicos Si hubiese sido un combate normal No hubiésemos tenido esos problemas Porque puedes cambiar de Pokémon Sabes que no va a hacer doble ataque a este O sea, diferente Sabes lo que voy a decir, diferente Entonces Pues es lo que hay, chicos Es lo que hay Vale, creo que puedo volar O sea, creo que no he estado en Bilbao Pero puedo volar hacia aquí Pamplona Y de Pamplona tirar hacia arriba Porque hacia la izquierda ruta leonesa Puedo entrar en la ruta leonesa Para intentar atrapar un Pokémon Pero es que realmente Atrapar un Pokémon no es No es ahora mismo lo que estoy buscando Estoy buscando Serenidad Y tranquileo En mi serie Pero es que esto no va a verlo ya No puedo ir hacia la izquierda, creo, eh ¿No está conectado Valladolid Con la ruta leonesa? ¿Really? ¿Really? Mamá, mamá, mamá ¿What? Tiene pinta, eh Tiene pinta Porque eso de ahí es el museo A no ser que vaya por aquí arriba A ver Por aquí Oh, mamá, no Ha habido un desafortunado accidente de tráfico En la ruta leonesa Estamos despejando la zona Vale, pues nada Tenemos que volar Eh, con Lara Vuelo Vuelo A Pamplona Vale, eh A ver Tema líderes de gimnasio Lo voy a poner, ¿vale? Porque el siguiente Está al 49 Que es prácticamente Ya Yo creo que va a haber algo antes Sinceramente Porque tendré que hablar con él Con el profesor Y habrá algún evento Después Santiago de Compostela 55, eh Nivel 55 Y luego el último Que es Mérida Al 62 Del 49 al 55 Hay muchísimo Pero es que del 55 al 62 Hay también mucho, eh Pero primero Bilbao Y Bilbao es Sin nuestro amigo Vaporeon Y eso Es un maldito Pero maldito problema Así que tira para arriba, hermano Y nos vamos ya de ya A tierras Vascas Ruta vasca Ahí está No había un vasco aquí antes A lo mejor no me dejaba pasar Era posible Es posible que Sebasco No me dejara pasar Porque había algo Pero ya sí me dejaba pasar Porque he conseguido La quinta medalla ¿Sabes lo que quiero decir? Ok, pues Mañana, mañana Continuamos ¡Hola, chicos! Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais Un like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más Venga, chicos Hasta la próxima Adiós ¡Hola, chicos!